¿Quieres comprar tu casa en la Florida y no sabes por dónde empezar? Bueno, quédate hasta el final de este vídeo y aquí te voy a mostrar cómo son estas casas por dentro y cómo tú puedes lograrlo. Así que empecemos. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Yo soy Jorge, subagente de Bienes y Raíces aquí en Orlando de la Florida Central y el día de hoy me encuentro en esta hermosa casa, en esta hermosa comunidad aquí en el área de Davenport, Florida y bien cerquita de los parques de Disney y de las áreas comerciales. También tenemos estas mismas casas que voy a estar mostrando el día de hoy en toda la Florida Central. Así que, señores, nos están liberando más lotes de casas nuevas para entregar en este año 2023 a un excelente precio y con dos excelentes promociones para que usted, junto con su familia, pueda lograr el sueño de tener una casa propia, una realidad. Esta casa cuenta con cinco habitaciones y tres baños. Está hecha de bloqueo concreto, nuevas de paquetes, listas para entrenar. Y lo mejor de todo es la promoción de esta temporada. Les permite tener todos los gastos de cierre y pago a un porcentaje de interés pesando desde los 4.99%, que eso es mucho más bajo que el interés del mercado actual. Y va a poder reservar su casa con una cuota inicial baja para que pueda arrancar este 2023 de nuevo con el pie derecho como dueño de su propio hogar. Y ahora es momento de mostrar la casa por dentro y al final les estaré hablando acerca de los precios y un poco más a detalles. Así que no se olviden de suscribirse a este canal y de darle like para que no se pierdan de estas excelentes promociones que sin duda alguna son de las mejores que he visto en el mercado de Orlando y la Florida Central. Así que paremos de hablar y vamos a empezar con este tour y espero que lo disfruten. Ok señores, entonces vamos a empezar con el tour de esta propiedad y miren que hermosa esta casa. Recuerden que cuenta con 5 habitaciones y 3 baños. Ahí podemos apreciar la fachada. Para comenzar vamos a tener un garaje de dos vehículos que se pueden parquear en la parte de adentro, más puedes parquear también aquí en el driveway. Lógicamente esto va a ser un driveway acá. Acá está ahorita como un jardín porque esta es la casa modelo. Ahí podemos apreciar un poco más acerca de la comunidad. Entonces vamos a echarle un vistazo un poquito más a la parte de la fachada de esta casa. Y ahí podemos ver que linda se ve. Recuerden, esto es una construcción en concreto. Esta casa cuenta con sistemas inteligentes que les permiten ahorrar energía. Van a tener también timbres con video. Entonces al entrar nos recibe este hermoso piso de cerámica. Y vamos a tener este amplio recibidor o comedor que también puede ser utilizado como una oficina dependiendo de las necesidades del propietario. Entonces allí podemos mirar una mejor toma de lo que viene siendo el primer comedor de esta propiedad. Vamos a compartir también una amplia ventana. Dos amplias ventanas que nos van a permitir la entrada de la luz natural a nuestro comedor. Entonces vamos caminando un poco más hacia adelante. Y aquí podemos apreciar una hermosa, elegante y amplia cocina con topes de granito. Ahí podemos apreciar también gabinetes en madera. De este lado vamos a tener el segundo comedor y al frente vamos a tener la sala. Vamos a empezar por apreciar bien una toma de la parte de la cocina. Vean qué amplia esta isla. Súper, súper amplia y cómoda. Queda perfecta para cocinar. Y justo en la parte de atrás de la cocina vamos a tener el fregadero. Bien cómodo. Esta parte aquí. Arriba vamos a tener el ovo microondas y podemos apreciar entonces que cuenta con los electrodomésticos de acero inoxidable. De este lado vamos a tener otra pequeña isla donde podemos colocar la cafetera. Vamos a mirar un poco aquí en la parte de adentro para que vean cada detalle. Y entonces de este lado vamos a tener el pantry o despensa de esta casa. Vamos a ver la amplitud que tiene. Súper, súper cómodo y amplio. Y entonces ahora vamos a mirar un poco más acerca de la sala. De este lado vamos a tener las escaleras que nos llevan a las habitaciones y a la parte de arriba. Por acá podemos apreciar la parte del living room o la sala. Y de este lado podemos decorar así como vemos en la modelo. Colocar unos muebles, una mesa de noche, al frente su televisión. Entonces allí tenemos un ejemplo de cómo podemos decorar esta propiedad. Y entonces vamos a mirar lo que viene siendo nuestro patio. Vamos a ver todo el tamaño que tiene el patio de esta casa. Este tiene un patio bien inmenso. El terreno de esta casa llega más o menos como hasta aquí. Si le gusta la privacidad usted le puede hacer unos fences. Colocar unas vallas para que cierre su propiedad. Miren entonces el tamaño. Lo inmensa que es esta casa. Y pueden colocar otra mesa de noche. Ya cuando cierren acá y tengan la privacidad pueden tomarse un vino en las noches o un café por las mañanas en el desayuno. Entonces vamos a mirar que continúa en este tour y de este lado vamos a tener la primera habitación. Esta no es el máster. Esta es una habitación que tenemos en la parte de abajo. Y entonces aquí podemos apreciar el tamaño. Ahí vemos que está bien cómoda esta habitación que puede ser para un huésped, para la suegra o el suegro o alguien que le guste dormir en la parte de abajo. Y de este lado vamos a tener lo que viene siendo el closet. Vean que es bien cómodo, bien amplio. Y por acá vamos a tener el primer baño también. Vean que cuentan con topes de granito bien elegante. Gabinetes en madera y va a tener su ducha en cerámica. Luego de este lado vamos a tener la parte de abajo de las escaleras que puede ser utilizada como para guardar o almacenar cosas o herramientas. Y por acá vamos a poder mirar lo que viene siendo la parte del garaje. Vean que es súper inmenso. Caben dos carros de los grandes. Súper, súper amplio. Estar aquí. Ok, entonces nos vamos hacia la parte de arriba, subimos las escaleras y vamos a mirar el resto de las habitaciones. Y por supuesto vamos a empezar por el master bedroom que es la suite principal. La habitación donde van a dormir la pareja principal, los dueños de la propiedad. ¡Gracias! 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 Y primeramente acá vamos a tener el área del laundry room que es donde va la lavadora y la secadora. O a share dryer aquí puedes colocar lavadora, secadora, área de servicio, ¿verdad? Por acá vamos a tener otra habitación. Vean que bonita decoración tiene esta habitación acá. Esta vendría siendo la tercera. Está bien amplia también. Por acá vamos a tener nuestro closet y aquí en el centro vamos a tener una segunda sala o algo similar a un loft que viene siendo otra área como un pequeño estudio o, ¿verdad? Una pequeña sala en la parte de arriba vamos a tener otra parte para almacén. Y continuamos con nuestro tour ya casi estamos finalizando por acá vamos a tener la cuarta habitación vean que está decorada como para los niños entonces aquí podemos ver y apreciar el tamaño de la habitación vamos a ver el Ferrari que tenemos por aquí me gusta me gusta la decoración de esta habitación por acá vamos a tener luego nuestro closet continuamos con nuestro tour de este lado vamos a tener el tercer baño que también cuenta con un lavamanos doble un poco más chico que los anteriores pero sigue siendo bien cómodo también va a tener ducha y no de lo privado y vamos a tener la parte del shower o de la ducha aquí en esta parte vamos a tener una parte de almacén también pequeño closet para colocar las toallas y la sábana por acá vamos a tener la unidad del aire acondicionado bastante espacio que nos sobra ¿verdad? estas unidades de aire acondicionado están hechas para ahorrar energía por acá otra unidad de almacén y luego de este lado vamos a tener la quinta y última habitación que está bien amplia también y así vamos finalizando con este tour para que entonces empecemos a hablar de los precios de esta propiedad bueno mis queridos amigos y ya que llegamos a la parte final del tour vimos esta hermosa casa ¿verdad? de 5 habitaciones 3 baños ahora vamos a hablar acerca de los precios este modelo aquí en el área de Davenport empieza desde los 360 mil dólares y también tenemos otros modelos que comienzan desde los 280 mil dólares en adelante que serían de 3 habitaciones y 2 baños recuerden tenemos disponibles diferentes modelos en toda la florida central bien sean que sí, Davenport, St. Cloud Winter Garden Sanford hasta en Ocala en Tavares y muchas comunidades de la florida central y recuerden la promoción especial para todas aquellas personas que reserven en una casa que esté ya casi lista en la etapa final de construcción le vamos a estar ofreciendo todos los gastos de cierre y pagos más un porcentaje de interés fijo especial de un 5% pago por la constructora y aparte poder reservar con un depósito inicial bajo así que si tienes alguna pregunta referente a esta comunidad o a cualquier otra en Orlando de la florida central puedes comunicarte conmigo al número que aparece en pantalla y espero poder hacer esa herramienta que te permitirá tener tu propiedad aquí en los Estados Unidos así que muchísimas gracias por mirar y recuerda suscribirte al canal y darle like para que no te pierdas de todos estos siguientes videos cada semana entonces nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video en el próximo video nos vemos en el próximo video en el próximo video